Se ha generado algo este año, sobre todo una categoría nueva, gran dificultad, sabiendo de dónde veníamos y tenemos la oportunidad de ese paso atrás que se dio el año pasado, de dar dos pasos hacia adelante, porque lo que se ha generado a nivel, sobre todo, de ese sentimiento de la afición, de lo que ha transmitido el equipo, la energía de la afición que nos ha empujado, y yo creo que hacía muchísimos años, y vosotros que tenéis tiempo, que habéis estado, y yo que llevo mucho tiempo aquí, yo creo que es algo inexplicable, como bien dicho, y que no se había vivido, yo no lo había vivido nunca, ni en primera división. Entonces, eso es algo que se tiene que seguir, es una cosa que se cultiva y que se tiene que ir otra vez fomentando, y pase lo que pase, debe de seguir fomentando. Tenemos, sobre todo, una oportunidad histórica y tenemos que centrarnos en nosotros mismos. En estos tres partidos estamos dando una versión de nivel competitivo muy alto y debemos de dar nuestra mejor versión, que queda lo más bonito, lo más difícil, pero preparados para competir y, sobre todo, dar una alegría a nuestra afición, a la gente del club que está, a la gente del club que no está, y también por la gente que tenemos nosotros al lado, que es la familia. Entonces, muy focalizados y no optimismo, sino simplemente ya con ganas de que llegue, pero muy confiados en el grupo de los jugadores porque los veo trabajar y, sobre todo, viendo esta versión que estamos dando últimamente, saber que va a ser muy complicado, pero que tenemos que estar muy, muy, muy centrados y confiar en nuestro plan de partido y en nuestro trabajo. En estos partidos de playo va a ser muy importante, sobre todo en los inicios, tanto en la primera parte como en la segunda parte. Sabemos que es un equipo que es difícil de generar situaciones en ataque posicional. Es un equipo que te genera, sobre todo, muchísima incertidumbre por el tema de la presión, el tema de segunda jugada. Y nosotros, pues eso, va a ser un partido muy cerrado de detalles, de esos pequeños detalles, de dominar cada uno nosotros la idea. Es de ir a por el partido, como siempre lo hemos hecho, de ir a buscar la victoria, de vivir lejos de nuestra área, de mirar más la portería rival, saber gestionar todas las emociones y, como digo, saber competir de manera individual dependiendo del espacio por el bien colectivo. Y esos mini partidos y esas guerras en esos espacios, ahí es donde tenemos que ser, sobre todo, vencedores. Nosotros tenemos que ir a por el partido y buscar ese primer gol. Que van a haber 500 personas, pero que detrás tenemos miles y miles y miles que van a estar alentándonos. Y en esos pequeños detalles nosotros tenemos que estar muy centrados y focalizados, como digo, en el verde, todo lo externo olvidarse y esa va a ser la clave. Que es un partido a 90 minutos, con la posibilidad de que pueda haber algo más. Y nosotros vamos, sobre todo, con la idea que sean 90 minutos para llevarnos con la idea de conseguir la victoria. El trabajo que hemos hecho durante toda la temporada se va a reflejar en 90 minutos, pero no quita todo lo que hemos hecho. Este partido, pues me gustaría que fuera mañana ya, y los jugadores también, ¿no? Es así, ¿no? Esa tensa espera, pero desde esa tensa espera, muchísima calma. Y centraos en el plan nuestro de partido, en lo técnico-táctico, en lo físico, y luego, normalmente, hay una gestión emocional dentro del partido, que es donde tenemos que saber manejarnos muy bien, ¿no? Tenemos que empezar 11, acabar 11, más las soluciones que tenemos en el banquillo, que van a ser determinantes, ya preparados y con una energía brutal, para Tarragona, para dar ese último paso, ¿no? Sabiendo que va a ser muy difícil. Es que los chicos los veo muy bien. Los chicos los veo muy, muy concentrados, ¿de acuerdo? Nos quedaban siete días, los más bonitos e importantes, tanto a nivel personal y profesional. A nivel de lo que vivimos, se lo decía, siete días, chicos. Entonces, vamos a dar el último esfuerzo. Nuestra última gota de sangre, de sudor que tenemos ahí, la vamos a dar con toda la alma por toda la gente que ha estado ahí, por todas las situaciones que hemos vivido. Y eso, ese brillo, pues, me emociono y es lo que queremos, ¿no? Desde la emoción, tranquilidad y dar nuestra mejor versión para, sobre todo, saber que vamos a sufrir, preparados para sufrir, para disfrutar lo que hemos vivido en la Rosaleda, estos últimos tres partidos. Y ese cultivo debe de seguir, debe de seguir. Mañana, inclusive, pues, mañana no, el sábado, pues, que demos, sobre todo, ese golpe definitivo que sería, pues, un estallido de alegría para todo el mundo. Tenemos un reto muy bonito, muy bonito para todos, muy emocionante, que puede dar dos pasos adelante al club, cambiar muchas vidas, muchas emociones, porque esto es sentimiento, pasión, y lo que se ha generado este año en el malaguismo es algo increíble y centrado.